En esta ocasión, Henry Martínez permitió tres hits, sacó solamente dos aves. En el cierre del décimo para los Leones, vienen Euripérez, Ryan Curry y Franchi Cordero. Patazo de fly profundo para Ole Fee, la bola atrás, 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 y se fue. Honrón de tres carreras para Jermín Mercedes. Y el Lisey ahora está ganando el partido, cinco carreras por una. ¡Wow! ¡Qué palo de Jermín Mercedes! Desde que salió el contacto, lo perrió de una forma a los José Bautista con Toronto. Literalmente. Eso no le gustó a varios jugadores, sobre todo a Ryan Court, cuando le cruzó por al lado, le dijo unas cuantas cosas. Así que el Lisey ahora está ganando cinco por una. Limpió las bases. Con Ron desde que salió del bate. Se ponchó en el octavo con las bases llenas, pero miren el palo que acaba de dar ahora en la repetición de la sirena. Swing. Corto, fuerte. Y bueno. flirting. Mano. 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 ¡Gracias!